Desde 1974, el 13 de octubre se conmemora el Día de los Psicólogos y Psicólogas, luego del primer Encuentro Nacional de Psicólogos, Psicólogas y Estudiantes de Psicología que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, donde miles de profesionales y estudiantes de todo el país unieron sus fuerzas en defensa de la psicología como campo disciplinar específico considerada como ciencia y profesión. Hoy nos encontramos en nuestro Colegio de Psicólogos y Psicólogas Distrito 11, saludando a nuestros nuevos y nuevas colegas matriculados y matriculadas. La Ley 10.306 de Ejercicio Profesional de la Psicología que crea el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Buenos Aires fue sancionada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires el 1 de agosto de 1985. A partir del retorno de la democracia, en 1983, se reabrió la posibilidad de legislar el ejercicio profesional de la psicología y crear el Colegio Profesional. La Organización Gremial de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Buenos Aires comenzó el 10 de diciembre de 1972, cuando se creó la Federación de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, FPPBA, la que se conforma con la Asociación de Psicólogos de Mar del Plata y la de La Plata. Fue creada para que los psicólogos y las psicólogas de la provincia tuviéramos representación en la COPRA, Confederación de Psicólogos de la República Argentina, entidad antecesora de la FEPRA. La COPRA había resuelto e impulsado la creación de federaciones o entidades provinciales de psicólogos y psicólogas. Esta confederación provincial se constituyó como una estructura organizativa científico-gremial, regida por un consejo provincial de delegados, delegadas y una comisión ejecutiva que se entenderían las decisiones que afecten la realidad provincial y en aquellos lugares de la provincia que carezcan de organización gremial. Las asociaciones de San Nicolás y Tandil surgen en 1973 y enseguida la de Bahía Blanca, y así fueron surgiendo las asociaciones de psicólogos y psicólogas en toda la provincia. En el marco constitucional 1973, la FEPRA resolvió dar curso a un proyecto de ejercicio profesional y colegiación vía legislativa unificado en un cuerpo legal. El 31 de mayo de 1974 es publicado con carácter de proyecto de ley en el Boletín de Asuntos Centrados a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, y el 30 de octubre de 1974 se aprueba por unanimidad el proyecto. En diciembre de ese año ingresa a la Cámara de Diputados, allí se exponen argumentos meramente dilatorios y pasó a ser tratada sobre tablas en el último periodo que va desde 1975 a 1976. A partir del 24 de marzo de 1976, con el terrorismo de Estado impuesto, los psicólogos y psicólogas sufrimos la embestida, la persecución y la desaparición en 1978 de Beatriz Perocio, presidenta de la Asociación de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires y de FEPRA, con el objetivo de limitar la participación de psicólogos, psicólogas y estudiantes de psicología en las entidades que venían creciendo con gran conciencia y organización gremial. En nuestro distrito sufrimos la desaparición de 64 compañeros y compañeras, entre los que se encontraban colegas psicólogos, psicólogos y estudiantes de psicología. Se suman las restricciones de las posibilidades laborales y el cierre de la carrera de psicología en la Universidad Nacional de La Plata. No obstante, los psicólogos y las psicólogas seguían incluyéndose en los hospitales, agrupándose en asociaciones y nucleándose en las instituciones académicas con las limitaciones de la época. En la provincia de Buenos Aires en el año 1983 y con la posibilidad que otorga la democracia, la FEPPEBA retoma las gestiones para la obtención de una ley justa que legalice el ejercicio profesional de psicólogos y psicólogas. El Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Buenos Aires está formado por el Consejo Superior, integrado por cada uno de los presidentes y las presidentas de los 15 distritos. El nuestro es el Distrito 11. Está formado por los partidos de Berizzo, Bransen, Castelli, Chascomús, Ensenada, General Belgrano, General Paz, La Plata, Magdalena, Monte, Punta Indio y Pila. Conforman el Colegio de Psicólogos y Psicólogas, el Consejo Directivo, la Asamblea, los Tribunales Disciplinarios. El Consejo Directivo se compone de ocho miembros titulares y ocho miembros suplentes, elegidos por voto obligatorio y secreto de las y los matriculados y durarán cuatro años en sus funciones, renovándose cada dos años por mitades y pudiendo ser reelectos. En la primera reunión del Consejo Directivo se elige entre sus miembros un presidente o presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta, un secretario o secretaria general, un secretario o secretaria de actas y un tesorero o tesorera. La Asamblea es la autoridad máxima del Colegio de Distrito. Cada año se reunirá para considerar los asuntos de su competencia. En la misma se proclamará a las y los electos para los distintos cargos directivos. Los Tribunales Disciplinarios. Hay uno en cada colegio, integrado por cinco miembros titulares y cinco suplentes, elegidos en el mismo acto eleccionario que para los miembros del Consejo Directivo. Entre los derechos que atribuye la ley está la promulgación del Código de Ética. El Código de Ética imprime el espíritu de nuestro quehacer en disposiciones, normas y principios que tienen que ver con la ética. Entendemos la salud mental como uno de los derechos humanos fundamentales, contemplado también constitucionalmente, que surge como una construcción histórica en los pueblos y apunta a un ideal social que debe brindarse a todos por igual en el mayor nivel de calidad posible y con el solo límite que la ciencia establece. Propiciamos para el ser humano y para la sociedad en que está inmerso y participa, la vigencia plena de los derechos humanos, la defensa del sistema democrático, la búsqueda permanente de la libertad, la justicia social y la dignidad como valores fundamentales que se traduzcan en un hombre, mujer y una sociedad protagonista, crítica y solidaria. Concebimos al hombre o mujer destinatarios y destinatarias de nuestra práctica desde una perspectiva integral del fenómeno humano, como una persona concreta que estructura singularmente su experiencia como un sujeto a la vez producido y productor de su medio social, multideterminado por una trama de vínculos significativos internos y externos, expresados y representados a través de dinamismos grupales, emergente en un contexto histórico que lo enmarca y delimita, portador de una ideología, inscripto en una cultura, inmerso en circunstancias socioeconómicas y políticas y tendiendo a organizarse como una totalidad y una unidad en el nivel de integración. Frente a accidentes o situaciones de emergencia social, los psicólogos y psicólogas están obligados a prestar su asistencia y cooperar con los organismos sanitarios. Colaborarán personalmente o por intermedio del colegio con los poderes públicos en la prevención, protección y mejoramiento de la salud psíquica de la población, con los medios teóricos técnicos a su alcance. Tal colaboración es obligatoria sólo bajo la plena vigencia del estado de derecho. El psicólogo o psicóloga se guiará en su práctica profesional por los principios de responsabilidad, competencia y humanismo, prescindiendo de cualquier tipo de discriminación. Las relaciones entre el psicólogo o la psicóloga y su colegio profesional deben basarse en los principios de respeto, responsabilidad y mutua lealtad. Los psicólogos y psicólogas no deberán acatar instrucciones emanadas de sus empleadores cuando éstas lo o la obliguen a contravenir los principios o normas de la ética profesional. En caso de conflicto entre los procedimientos institucionales y los intereses de las personas a quienes va dirigido el servicio, el psicólogo o psicóloga debe optar por defender a estos últimos. Nuestra gestión surge como un proyecto institucional producto de una construcción colectiva, sustentada en una base amplia y plural. Nos unen fuertes compromisos y profundas convicciones con nuestros y nuestras colegas, con la población a la que asistimos y con la época que transitamos. Trabajamos desde una concepción integral del sujeto propiciando lazos y redes entre instituciones de diferentes sectores de la comunidad. Convocamos a los colegiados y colegiadas a participar activamente, construyendo desde la diversidad un colegio que nos incluya a todos y todas. El Distrito 11 es un colegio abierto, participativo, democrático. El colegio somos todos y todas. Te invitamos a participar. Colegio de psicólogos y psicólogas Distrito 11. Colegio de psicólogos.